Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a toda la gente de la Ciudad Blanca, a la gente de Arequipa. Abrazo grande. Hoy, en su aniversario de toda la gente de Arequipa, les quiero mandar un abrazo fraterno a todos en este día especial para ustedes. Sinceramente, es un gusto poder llegar hasta la Ciudad Blanca. Aquí el canal tenía la consigna de hacer contenido para el Sport Boys. Hay algunos otros equipos. Pero el recibimiento que he tenido de la gente de Arequipa, sinceramente, es algo que no puedo expresarlo. De verdad, les agradezco enormemente. Y muy feliz, muy feliz de poder hacer contenido también para ustedes. Y más en este día especial, porque es su aniversario, donde les mando un gentil y un gran abrazo fraterno a todos. Y yendo al fútbol, es una pena, sinceramente, que el equipo no haya podido haberle dado un regalo en su aniversario. No les haya dado un triunfo hoy. Porque, miren, les voy a decir algo que siempre les procuro decir a los hinchas de Boys. A los que ven aquí el canal, la mayoría de suscriptores y seguidores de la página son hinchas de Boys. Pero yo siempre trato de decirles algo. Acá yo nunca les voy a dar una opinión y nunca les voy a dar un mensaje populista. Vende humo con la única finalidad de tener más seguidores y tener más suscriptores. Y que haya más gente que vea el canal, que lo consuma. A mí me gusta que el canal crezca. O que quien se anima a suscribirse al canal, sea porque en verdad escuchó de mí algo que le pareció realista. No porque les dije algo que... Ah, este siempre tiene discursos o mensajes que van, trata de ser amistosos con nosotros, trata de decirnos lo que queremos escuchar. Y por eso, bueno, se gana de repente la simpatía. No va por ahí. Tanto una crítica va a ser siempre con respeto, como una... Como destacarles algo también va a ser con respeto. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque para mí hoy Melgar empata a uno con UTC. Y hoy demuestra que es un equipo que no está para pelear el título. Se los voy a decir así con toda claridad, con toda franqueza y con todo el respeto del mundo. Hoy, lo que presentó Melgar, o cómo jugó el equipo arequipeño, a mí me da la sensación que no es un equipo que está para pelear el título. Ese mano... Ese mano... Porque hay que ganar en la UNSA. Hay que sacar a tres puntos en la UNSA. Entonces, después del triunfo de la U, yo dije, no, este equipo viene haciendo bien las cosas acá en el Monumental. Quedaba la tarea pendiente de cómo le iba a ir fuera. Y ganarle a Melgar, que también está peleando por el título, en su cancha, si es un triunfo que a uno le dice, este equipo está para campeón. Porque si uno quiere salir campeón, tiene que ganar por lo menos esos partidos claves con tus rivales directos. Entonces, haciendo el contraste o haciendo el paralelo con lo que Melgar ha venido demostrando, el partido, para empezar, pierde con un rival directo como la U, hace un par de fechas, en su casa. Y hoy tiene que jugar frente a un rival que más, su cabeza más está viendo o está más contemplando si se queda o no se queda en primera división. Entonces, el hecho de que Melgar haya caído, no, caído no, pero el hecho de que Melgar no haya podido ganarle a UTC en su cancha, entonces a mí sí me da que pensar que el equipo, lamentablemente, por lo menos este plan de él, no está para ser campeón. Creo que la U hoy juega a otro ritmo. ¿Y por qué les hago el contraste con la U? ¿Por qué les hago ese ejemplo? Porque era su claro competidor, para ustedes sus rivales directos son Cristal y son la U, probablemente Alianza, que viene un poquito más atrás. Entonces, si tengo que hacer ese contraste, creo yo que la U hoy está un peldaño por encima. Volviendo netamente a Melgar, porque el comentario es sobre lo que hizo el equipo arequipeño, terminan topándose. Bueno, para empezar les costó más o menos unos 15 a 20 minutos poder hacer el juego. Porque en los primeros 15 minutos UTC salió, buscó, intentó, tuvo una clara de un palo, al minuto 4 tuvo un palo, después en el minuto 9 borracar también un pelotazo que va por encima, y de a poco empezó a encontrarse en el juego este de Melgar, de a poco, de a poco. De ahí, empezando el segundo tiempo nada más, Orsán, el jugador de la experiencia, termina convirtiendo un penal, sinceramente, a mí me pareció ingenuo el penal que comentó Orsán. Dentro del área, ir a la marca como terminó yendo, la verdad dije, muchachos, este tipo tiene la experiencia, no puede entrar así. A mí me pareció un penal torpe, y me llamó la atención viniendo de Orsán. Después, lamentablemente, Kassia la tapa, pero en el rebote le queda, un poco más servía al de UTC, termina convirtiendo a Vizag, y lo que ya había sido claramente un penal tapado por Kassia, iba a ser el segundo consecutivo, una pena que el rebote le haya favorecido al de UTC. Y después, terminan encontrando el tanto con el gol de la bandeira, gol de penal, después de un penal sobre el Chacarias. Finito, finito, pero penal en tiempos de VAR, penal al fin y al cabo. Porque a Vois le cobraron un penal igual, este día sábado, de jugador Milo, que empuja al de ADT. Así que más o menos va por ahí. Y bien pateado por la bandeira, y ya lamentablemente era muy cuesta arriba para poder darle vuelta al partido. Por supuesto, la fatalidad termina siendo la lesión, parece, no sé si es una fractura, no me da la impresión que sea una fractura. Bueno, espero que no sea una fractura, pero se termina yendo en ambulancia, este Paolo Reina, es la fatalidad de la noche. Espero de corazón que se pueda recuperar pronto, que no sea algo tan grave. Que ya el hecho de que se haya ido en ambulancia, ya uno se va un poco preocupado. Y como es, después de un 2022 tremendo, pero tremendo, donde pedía selección Paolo Reina, ahora esté un poco con este tema de las lesiones. Pero al final, termina siendo un pésimo resultado para Melgar. Miren, nadie sabe cómo va a terminar esto, y uno va analizando la película de momento. Probablemente se dan una serie de resultados, la U cae de un momento a otro, Alianza no se termina de recuperar, y Cristal gana-pierde, gana-pierde, y si Melgar lleva a alcanzar esa una regularidad, por ahí se puede meter a la pelea del clausura. Yo no digo que ya esté completamente descartado, no, no digo eso. Lo que yo digo es que el resultado de hoy es un resultado que no va de acorde a un equipo campeón. No va de acorde a un equipo campeón. Falta mucho, sí, falta muchísimo. Falta muchísimo. Pero creo que estos son los partidos que hay que ganar. Pierde con la U, rival directo, empata con un UTC. Entonces, yo le empiezo a bajar un poco del podio a Melgar en esa pelea por la clausura. Pero bueno, vamos a estar siempre analizando y siempre muy atentos a cómo vaya el desarrollo del equipo arequipeño. Probablemente este haya sido el video que menos les ha gustado. Y probablemente tenga muchas críticas y haya mucha gente que me diga, ¿pero qué estás hablando? No lo sé. Bueno, siempre trato de hacer el mismo ejercicio con la gente que me conoce de más tiempo, con la gente de hoy. Procuro darle mi opinión. Puede ser errada, puede ser errada. Usted me hará saber en sus comentarios por qué están de acuerdo conmigo. Pero la cantidad de goles que falla Melgar también es una locura. Lo que termina fallando, a ver, en el minuto 64 estaba solo. Bordakar, De Arrigo y Cabrera no la pudieron convertir. En el minuto 67 Cabrera era humano completamente solo frente a Zuczuc. Y ustedes, una vez más, pero una vez más, adolecen. Ustedes son especialistas en desperdiciar goles. Pero es, de verdad, es materia de estudio Melgar en ese sentido. La cantidad de goles, pero claro, que terminan desperdiciando. Así, muchachos, no se puede. Así, muchachos, la verdad, no se puede. Y es una constante. Es una constante. Y por ahí cuando ganan, lo ganan con un gol de diferencia, ajustando y también errando varias jugadas. O varias situaciones. Pero son cosas que tienen que corregir. Alianza Lima durante el año, y acá solamente pongo como ejemplo Alianza y en la apertura. La cantidad de partidos que ha ganado simplemente por jerarquía y por ser eficaz. Ha tenido partidos malos, muy malos, pero por ahí la efectividad de uno, o de Concha, o de Costa, o de Aldair, o de Barco, o de Zabat. Y listo, ya era suficiente. Efectividad. Y a Medgar, pero carece de gol de una manera alarmante. Así que, bueno, muchachos, esta es un poco la opinión que quería dejarles. Ya saben, si quieren ustedes apoyar económicamente el canal, si es que desean, aquí tienen la opción del QR. Pueden abrir su billetera electrónica a través del Yape o también el Plink. Si lo hacen a través del Yape, eligen la opción Otros bancos. Y si alguien está interesado en auspiciar su marca, aquí tiene el número, acá, acá tiene el número en pantalla. Cuídense mucho, abrazo grande y feliz aniversario a toda la gente del equipo. Hasta la próxima. Chao, chao.